El libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar Y el anciano se sentó a juzgar Su ropa era blanca como la nieve Su cabello se parecía a la lana más pura Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas Y un río de fuego brotaba de su presencia Millones de ángeles le atendían Muchos millones se pusieron de pie para servirle Entonces comenzó la sesión del tribunal Y se abrieron los libros Mientras continuó mi visión esa noche Vi a alguien parecido a un hijo de hombre Descender con las nubes del cielo Se acercó al anciano Y lo llevaron ante su presencia Se le dio autoridad, honra y soberanía Sobre todas las naciones del mundo Para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua Su gobierno es eterno No tendrá fin Su reino jamás será destruido Delante de los ángeles Dañeré para ti Señor Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera a tu fama Cuando te invoqué, me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Delante de los ángeles Dañeré para ti Señor Que te den gracias, Señor Los reyes de la tierra Al escuchar el oráculo de tu boca Canten los caminos del Señor Porque la gloria del Señor es grande Delante de los ángeles Dañeré para ti Señor Del apocalipsis del apóstol San Juan En el cielo se trabó una gran batalla Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente Pero fueron vencidos y arrojados del cielo Para siempre Así el dragón Que es la antigua serpiente La que se llama Diablo y Satanás La que engaña al mundo entero Fue precipitado a la tierra Junto con sus ángeles Entonces yo, Juan Oí en el cielo una voz poderosa que decía Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios De su dominio y de su reinado Y del poder de su Mesías Porque ha sido reducido a la impotencia El que de día y de noche Acusaba a nuestros hermanos Delante de Dios Pero ellos Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero Y por el testimonio que dieron Pues su amor a la vida No les impidió aceptar la muerte Por eso Alégrense los cielos Y todos los que en ellos Habitan Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús vio venir a Natanael Y dijo de él Ahí tienen a un verdadero israelita No hay nada falso en él ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi Debajo de la higuera Antes que Felipe te llamara No hay nada falso en él No hay nada falso en él No hay nada falso en él Maestro Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel ¿Crees solamente porque te dije Que te vi Debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás En verdad les digo Que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subiendo y bajando Sobre el hijo del hombre